Bueno, van a condenar a la provincia, lo han hecho ya en fallo de segunda instancia, por la muerte de un niño que fue picado por un alacrán, hecho que data del año 1997, en la zona de Cruz del Eje. ¿Por qué? Porque la provincia, en tres hospitales, no tenía los sueros necesarios. El Aurelio Crespo de Cruz del Eje, también el pediátrico del niño Jesús, y por último, el Rawson, donde había una cantidad, pero no la suficiente. 250.000 pesos de indemnización por esa muerte, contando los intereses del año 97. En LAN, no acatan la conciliación y paran los vuelos de cabotaje. El gremio dice, no recibimos nada, la protesta es por tiempo indeterminado, reclaman una suba del 40% de sus salarios, y la empresa ofrece un 24. Este es un dato contundente, y para el doctor Zabat, ni le cuento. Epidemia de obesidad, ya es el tercer gasto mundial en salud. El costo global, cuando yo lo digo, la verdad que no me lo puedo imaginar. Son 2 billones de dólares, sería un 2 con 12 ceros. Solo se superan por el tabaquismo y la violencia, contando el terrorismo. El 60% de la población de más de 18 años tiene sobrepeso. Muy bien, muchas gracias Daniel.